¿Qué nervios? ¿Me tengo que poner nerviosa? Un poquito, yo también. Yo nunca me pongo nerviosa. ¡Epa! Dime que sabes montar bicicleta. Sí, mucho no monto, pero voy a intentar lo mejor que pueda. Me encantó ser su primera opción para esta cita. Me encantó leer la tablet y verla a los ojos y ver que ella de una vino hacia mí, o sea, nunca lo dudó. O sea, sigo arriba, no me he caído. Te estoy esperando, te quiero ver a mi lado. ¡Ay, ya casi! Nina es hermosa y cada vez me parece más hermosa todavía su actitud. Cada vez me sorprende más. ¡Ey, mira esto! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Me encanta. Sí, me encanta. Llegamos al bar y es como que toda su atención está en mí, pero yo sí me pongo muy nerviosa cuando una chica me gusta. Yo te cito por un beso. Va. Ok. Por fin tenemos ese momento en donde no podemos fingir que solamente hay amistad, sino que también hay una conexión mucho más grande. ¿Tú qué? ¿Tú cómo te sientes? Porque yo siento que ya estás como cansada de todo. Yo estoy hasta la madre de los hombres de esa casa. Desde el principio como que siempre tuvimos que nosotras las mujeres buscarlos y buscarlos. Si no lo hacíamos, no hacían nada. Los hombres de la villa están dando a todas las mujeres dar pasos más lésbicos porque ya estamos bien cansadas de ellos, la verdad. Esto me huele a karma superado. En la mañana hablaste conmigo de que tenías esta situación de que querías como conocer a otras personas y sentías que como Brian no te estaba dejando. No me importa. Me encanta esa luna. Él no me va a cortar las alas, ni yo voy a dejar que me las corte y la de Ana me interesa demasiado. El universo me escucha porque soy una sirena de la naturaleza y aquí estamos. Obviamente a mí me gusta mucho que estés con todos, pero tú sabes que mi atención va más a ti. Y la acepto y la recibo. ¡No te mueras! Ya te dije que sí, no te puedes morir ahora. Me encantaría conocerla mucho más a fondo, ver qué es lo que piensa, qué es lo que siente y pues si es conmigo, mucho mejor. Yo lo supe desde... ya sabes que en la iniciación me empezaste a mí y todos quedaron... ¿Y te acuerdas del beso o lo repetimos? Tú no puedes repetir conmigo las veces que quieras. Los besos de Ana me encantan. O sea, es la persignificación del beso perfecto para mí con una chica. Y eres la mejor besadora de la villa. ¡Chiquita, hermosa! Me encanta, la podría seguir besando por horas. Salud. Y nada, a seguir disfrutando. A seguir disfrutando, es como acaso. ¡Gracias! 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 Gracias.